hola cómo están mi nombre sales vamos a comenzar a dibujar nuestro personaje primero vamos a dibujar sus ojos dibujamos como un círculo de esta manera así poquito más hasta juntar las líneas ahí lo tenemos por aquí vamos a dibujar otro círculo así por aquí ahora aquí en medio de los círculos vamos a dibujar otros circulitos pero más pequeños un circulito así y rellenamos por aquí vamos a dibujar otro circulito así por aquí dejamos un hueco y lo demás lo rellenamos así pero tenemos ahora vamos a dibujar sus cejas por aquí dibujamos una curva de esta manera así por aquí vamos a dibujar otra de sus cejas así ahora desde aquí desde sus cejas hacemos una curvita así por aquí salimos así bajamos por aquí por aquí vamos a salir y vamos a bajar por aquí por aquí hacemos una curvita de esta manera y por aquí otra ahora bajamos en forma de curva así por aquí igual vamos a bajar así y vamos a juntar las líneas así así y vamos a juntar las líneas así así y vamos a juntar las líneas así por aquí vamos a dibujar su boca dibujamos una curvita por aquí y otra por aquí por aquí dibujamos una curva de esta manera así hasta topar con la otra curva por aquí por aquí vamos a juntar las líneas así y vamos a juntar las líneas ahí lo tenemos ahora vamos a dibujar una curvita así parte de la flor así por aquí por aquí vamos a dibujar una línea por aquí otra curva así bajamos por aquí bajamos por aquí más así así aquí otra de esta manera así por aquí otra igual igual así por aquí igual así por aquí otra igual así por aquí dibujamos una otra más todavía nos faltan algunas pero sigamos dibujando así por aquí dibujamos una otra más la voy a estar dibujando un poco rápido para avanzar en el video que no dure tanto tiempo así así vamos a dibujar más ya solo nos faltan dos así así y por aquí la última de esta manera así vamos a dibujar sus líneas en el centro vamos 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 un poco rápido para avanzar así 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 y así ahora dibujamos una curvita de esta manera por aquí si continúa su curva así bajando por aquí por aquí dibujamos la curva igual siguiendo su trayectoria así por aquí vamos a dibujar una curvita así y otra por aquí ahora por aquí dibujamos una curvita así así por aquí otra de esta manera por aquí hacemos así bajamos y juntamos la línea así por aquí dibujamos una curvita por aquí vamos a hacer otra curva así por aquí ahí lo tenemos por aquí subimos de esta manera así y así por aquí hacemos una curvita ya para terminar hacemos una curva aquí y otra por aquí hemos terminado muchas gracias por el vídeo hasta pronto